Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Emilio, vamos a divertirnos un rato con Magomarrabid. Estamos donde lo dejamos, me fui a la tienda a comprar un par de objetos, de estos de movimiento, fuera de tal y cosas de esas. Nada, nada, verdaderamente importante. Eso sí, me he quedado con tres monedicas de nada. Estrella desafortunada. Otra vez esto, bueno, no me voy a quejar, suelen ser bastante sencillos. Tengo aquí tres de esto y quería mejorar esto, carga adicional de mirada cero, pero... ¿Y esto cuánto me cuesta? Me cuesta cuatro. El daño crítico es que me cunde, y esto también. Pero bueno. Y, bueno, vamos a ir así, de este que me interesaba. ¡Ostras! Cinco, ¿eh? Cinco. Nada, 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 quita, quita. Y de este ya tengo todo lo que realmente me interesaba. Así que creo que voy a darle... A esto. Si me regalo algo, un Spark. Y de esta... Ya esto, el alcance, me da igual. Alcance de arma me da igual. Pues vamos a ver si también me regala algún objeto. Básicamente. Vale. Voy a jugar con los mismos. Básicamente, porque es el mejor equipo que puedo tener. Calentando. Calentando. Vamos allá, gorrinadora. Recuperación del Spark. Vale. Perfecto. Mira, ahí hay un maglodo. La explosión me va a molestar, ¿eh? A ver. De esto. Vamos a sacar los mecha por acá. ¿Por qué si estoy orientado hacia allí, me sales hacia allí? Es que no lo entiendo, güey. No llegan al maglodo, ¿verdad? Pero le van a entretener. Son 21 en esta ocasión, ¿eh? Vale. Ahí se quedan. Y nosotros con Luigi... Me puedo subir arriba. Creo que va a ser lo que haga. Llego, 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 llego. ¡Uf! De Milagro. Vale. ¿Qué enemigos tengo? Tengo ahí un gigantón. ¿Desde aquí le llego? ¿A qué le llego? Si daño desde aquí, daño a esos tres. Pero me gustaría dañar ojos, la verdad. Ya que estamos, me quedo aquí. No llego al este. Desde aquí le doy. Daño a tres. Creo que me renta bastante. Daño a tres ojitos, amigos. No me podéis negar. Que no me rente. Vamos a hacer la miradita de acero. Y... Pon este... A ver, en algún momento tengo que matar esto de aquí. Pero creo que me va a dar un poquito igual este ojo en esta ocasión. A ver, la cuestión es... Que no voy a matar... Pues voy a... No sé qué hacer, ¿eh? Y si mato a ese dede... Pues mira. Me salgo... Me salgo de aquí. Y daño a este... A este ojo. Y ya está. Lo que no quiero es que me dé el lodo. Por eso me vais aquí a dar tantas vueltas. Eso es lo que yo no quería. Que me diese el lodo. Vale. Lo que voy a hacer... Llego a darle... No llego. Desde aquí no le doy, pero desde aquí sí. Ah, hay que tener mala suerte. ¿Me va a dar el lodo? Sí. ¿Me van a explotar todos? Sí. Turno del enemigo. A ver qué pasa. ¿Y ese? Nah, se mueve ese. Qué rabia. Estos que son rápidos de matar... Bueno, es lo que se muevan antes. Vaya robo de salud me acaba de hacer este pavo. Seiscientos y pico de vida, ¿eh? La coordinadora la tengo, así que me voy a activar. No, pero claro, el vampiro a este no le va a afectar. Pero yo aún así... Ah, no, sí que tal, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver cuánto me podría recuperar. Antes de nada vamos a mover a Bowser. Vamos a saltar con él, aunque sea arriba, ¿sabes? ¿Llego arriba? No sé si llego arriba. No llego. No llego, no llego, no llego, no llego, no llego. Es que... Tengo que defender a esta, pero al mismo tiempo... Ya he activado esto, así que... Vamos a darle... ¡No me lo puedo creer! No me lo puedo creer. Que tiene el contraataque este. A ver, me voy a quedar aquí. Uf. Es que no le hago apenas daño, tío. ¿Este era débila? Salpicadura. No, no, perdón. Pues vamos a hacerle. Joder, qué pesado. ¿Le golpea? Dime que le golpea. No le golpea, tío. Seré burro con patas. Bueno, en el caso de que me mate algo... Tengo arriba a Luigi. El salvador de salvadores. ¿Y desde aquí? Pues voy a darle al más alejado. Oh, yeah. Vale. Creo que no puedo hacer ya nada más, porque me curaría, pero... Si me lo mata, tengo el revivir. Así que ni tan mal. No he mejorado los Spark ahora que lo pienso. No sé si puedo mejorar los Spark, pero no lo he hecho. Eso está bastante mal hecho. Me matan la corrinadora. Por suerte tengo ya para sacar otra. A por... A por esta. Se recupera. Estos son un fastidio. Menos mal que solo tengo que... Revivir. Y... Y ya está. Y solo tengo que matar los ojos de oscuridad. Que no se agradece. Me voy a hacer de todo a este. Me voy a hacer de todo. No, tío. Pero si tengo este aquí. Es que... Lo que me fastidia es que se vayan curando, tío. Todo críticos. Está espectacular. Y este. Con los mecha. Es que con esto no le mato. Pero con los mecha sí. Así que... Un pesado menos. No que los mecha le vayan a matar. Sino que... Con el disparo y los mecha... Ah, pues mira. A ver dónde están los enemigos. Están a ese lado. Así que yo creo que me voy a tirar... Para este. Desde aquí... Es que... Ya está. Perfecto. Pues voy matando con Bowser. Los de ese lado. Y ya bajaré con Luigi y tal. ¿Están ahí atrapados? Joder. ¿Otra vez me matáis a la gorrinadora sin que haya hecho nada? Fucking bravia. Vale. Creo que... Aquí no me queda nada. Creo que voy a bajar con Luigi. Y voy a ir hacia... La siguiente, ¿no? Vamos a bajar con Luigi. No me lo puedo creer. No le he dado a todos. No le he dado a los tres. Seré burro. Saltamos con Luigi a la siguiente. Y, 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 y... Mato a uno. De esos mato a uno. Pues voy a matar a ese... A ese ojo de oscuridad. Mirada de acero. Aunque se va a mover... Uno que no quiero. Y... Y con este no llego a nada. Con esta rabid... Llego, aunque sea a destrozar... Es que no llego ni a destrozar eso de ahí. No. Pues nada. Me quedo aquí. Y ya está. Es que sabía yo... Que no le iba a hacer daño, tío. Están ahí enfrascados esos. A ver. Vamos a... Llegar. Hacemos el acelerón. Nos quitamos a este... Pesadito. Si le doy a esto... Solo le doy a este. Así que vamos a activar... Los mechakis. Estos. Y antes de disparar... Vamos a ver qué hacemos con Luigi. Y me quedan a un once. Me quedan a mitad. Y llevamos trece minutos... Con este videaco. Vale. Vamos a ver qué hacemos con Luigi. Luigi's Mansion. De este lado. Me quedan... Uno, dos... Fastidiado... El tema, eh. Porque con esta... Llego a donde llego... Con Luigi me puedo acercar... Lo suficiente para saltar. No. Ay, qué rabia, güey. A ver. ¿Me das al barril? No me das al barril. Choca. Pero como no va a venir nadie. No llego al barril. Sí. Llego al barril. Llego al barril, amigos. Euchejo. Almadril. ¿Qué rabia? ¿Y aquí abajo? ¿Puedo golpear aunque sea a ese ojo? No. No. Pero... Bowser se puede acercar para que esta salte. Sí, amigos. No. No me lo puedo creer. Si me pongo en esta esquina. Sí, nena. Sí, nena. Vale. Vale. Y con este no puedo saltar, pero puedo disparar y matar a dos del tirón. Me quedará uno ahí escondido. Escondidico y ya está. Chicos. Ahí estamos. Vamos a ver, a ver. ¿Pasáis rapidito qué? La verdad es que no me ataquen ni nada. Es la bomba, eh. A ver. Vamos a matar a este. Pude haber lanzado con Bowser. Bueno, haber lanzado a Bowser. ¿Para volar? Pues seguramente. Es inviable, ¿no? No. Es viable, es viable, es viable. Qué pena que la caída... No se la haya puesto que pueda hacer daño, eh. Me van a masacrar a Bowser. De todas, todas, protegiéndome. No puedo atacar allí al fondo. Siempre muere esto. Ah, no. Bueno, aquí mueren dos. Con este... Con este tengo... Mirada de acero. ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué ideón! Tengo mirada B a cero. Y no golpeo a ninguno, tío. Pero es que no golpeo ni al que me falta allí escondido. No, ya lo mató. Lo mató la... Rabi Zestela. No golpeo ni el barril ese de allí del fondo. Joder, macho. Joder, macho. Qué fucking rabia, eh. Pues Luigi te vas a quedar aquí... Si por algún casual... En este de aquí. Si por algún casual... Puedes... Dispararás. Es que me dan ganas de hacer esto y todo, eh. Pero es que quiero conservarlo. Es que el no poder disparar me molesta, eh. Va. Tomar vientos. A tomar vientos. Seiscientos nueve. Más seiscientos nueve. Setecientos treinta. Pero qué fucking mala suerte, tío. A ver, claramente. Revivimos a Bowser. Que por algo lo tenemos, el revivir. Y... Por las risas. De llevar veinte minutos, que más da veintiuno, ¿no? Podría terminar esto... Tómalo. Tómalo, tuyo es mío, ¿no? Desde aquí sí que le doy. O es que aquí no le doy. No, es que desde aquí no le doy. No, no. No. A ver. Claramente. No es como suena. Y con esto Anda Aquí mismo Venga Que explote todo Que explote todo Hemos terminado Hemos terminado Victoria para nosotros 21 minutos y medio Aprox Y con quien voy Voy con Luigi Uh, vamos a subir aquí Vamos a saltar en la rabiz Dos veces, eh Me da a mí que voy a saltar Y volvemos a saltar Para estas 20 monedas No Son 30 monedas Mierda Salta Hacia abajo Bueno, una más Vale Nos quedamos bastante bien De salud Todos Para El jefe final Pero A ver qué pasa A ver qué enemigo nos sale Lo veremos en el siguiente capítulo Espero que el vídeo os haya gustado Os haya divertido Os haya entretenido Y nada Una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y además a vuestros enemigos Espero veros pronto en el siguiente vídeo No me falléis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!